Yo vuelvo a ratificar, yo responsabilizo a Carlos Burgos por cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia de aquí en adelante. Lo responsabilizo a él y a su entorno más cercano. Él es Jesús Maldonado Amao, regidor de oposición en el municipio de San Juan de Lurigancho. Su principal rival es el alcalde Carlos Burgos. Juntos llegaron a la comuna en el 2007, pero en los últimos meses Maldonado ha decidido romper con él por la serie de irregularidades que Burgos se niega a contestar. ¿Cuántas amenazas ha recibido? Yo debo haber recibido aproximadamente unas, entre llamadas telefónicas, entre mensajes de texto, entre correos electrónicos, unas 15 amenazas. ¿Qué dicen esas amenazas? Iniciaron con cuídate, protégete, cállate, silencio, no te metas. Y ya lo último que he recibido es que me van a matar. Aún más cuando tengo la información que van a ofrecer 30 mil dólares por hacerlo. Y el único conflicto que yo tengo es con Carlos Burgos. Esta no es la primera vez que Maldonado recibe mensajes intimidatorios. Antes recibió correos y volantes ofensivos, incluso algunas llamadas a su casa. Digamos, tú eres un blanco atractivo para Burgos, no solo porque ahora eres oposición, sino porque entraste con él. Él puede sentir que lo que hiciste fue una traición. Yo quisiera saber dónde está la traición. ¿La traición a qué? Yo nunca le dije a Carlos Burgos que vaya y postule a una universidad sin justificar dónde terminó su secundario. ¿Hay ahí traición? Ahí no hay traición. Yo nunca le dije que su gestión se convierte en una gestión que comete abusos de autoridad, que tiene vicios, que es una cuestión, digamos, que lo único que está haciendo es maltratar al vecino. ¿Dónde está la traición? ¿Traición a qué? Maldonado no es el único opositor a Burgos al que siguen y hostigan. Para este reportaje fuimos a un parque desolado a conversar con dos informantes conocidos por los seguidores de Burgos. Ni bien nos sentamos, aparecieron camionetas y motos de serenazgo que consiguieron su objetivo, atemorizarlos y hacer que desistan de declarar. Esta semana el regidor Maldonado fue suspendido del municipio por 30 días por segunda vez. En esta ocasión lo sancionaron por realizar un viaje en el 2011 en compañía de Burgos. El argumento que utilizó el consejo para sancionarlo fue que su viaje había perjudicado a la gestión. ¿Por qué me suspenden a mí y por qué no suspenden también al alcalde? Muy bien, si hemos cometido la falta, a igual razón, igual derecho. Y que Carlos Burgos también se ha suspendido 30 días por haber salido del país. Y cuando Carlos Burgos sale de la municipalidad más de 20 días durante sus viajes a Panamá, a Colombia, a Ecuador, a España, cuando se ha ido, por ejemplo, a Cuba y ha cobrado su sueldo íntegro, no ha dañado la gestión. A Maldonado lo suspendieron, pero a Burgos no le dijeron nada por todos los viajes que realizó sin autorización del consejo. Por esto, Burgos afronta un proceso de suspensión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero volveremos sobre los viajes más adelante. Desde que se denunció que Burgos no había terminado la secundaria, el alcalde de San Juan del Urigancho no se ha molestado en presentar algún certificado que convalide lo que declaró en su hoja de vida para ser candidato a la alcaldía. No, yo creo que ya no va a presentar. Pero tampoco no hay nadie que ponga punto final de esta situación. Y exige explicaciones. Porque ahí, en el caso de certificado de estudios, hay un delito contra la fe pública. Con todo el dinero que tiene Burgos puede hasta construir un colegio y puede hacer de que... Ya tiene colegio, ¿no? Claro, pero puede hacer de que algún colegio de algún sitio le puedan dar algún certificado, aunque tenga que quemar libros, desaparecer, sabe Dios qué cosa. Él está inscrito en la grada unida escolar Carlos Gutiérrez Noriega de Chepe, en el año escolar 1974, en el primer grado. Y ha terminado su situación final, que es repitiente, al haber obtenido siete cinturas desaprobadas. Y digamos, los otros años, él no los cursó ahí. Este es el acta consolidada de notas del último año que cursó Burgos en el colegio Carlos Gutiérrez de Chepe. 08 en lenguaje, 06 en inglés, 07 en geografía, 10 en matemáticas. Como ve, salió jaladazo. Él ni sus padres nunca pidieron los documentos para trasladarse a otro colegio. Y no, ahí, como le digo, cursó el primer grado de educación secundaria en el año 1974, y luego no se lo ha vuelto a ver por acá, por Chepe. O sea, su situación final inclusive era repitiente, sino no aprobado ni ese grado, ni el primer grado. O sea, su grado de educación, por los documentos que existen hasta el momento, es sexto grado de primaria. Claro. En lo que se refiere a su educación, Burgos es un mentiroso. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones en el 2006, Burgos declaró que había terminado primaria y secundaria, y que había realizado un curso de ocho horas en la Universidad La Cantuta. Pero ese mismo año, declaró ante el ARNIEC algo diferente, que se encontraba cursando el segundo año de estudios superiores. La fecha de emisión fue el ocho, el día ocho del mes cinco de mayo del 2006. Dan los datos del señor Carlos Burgos. Dicen, grado de instrucción superior, segundo año, distrito de nacimiento a Chepén. Clarísimo, ¿cierto? Muy bien. Este mismo certificado ya, cuando hay cambios, sabe Dios qué pasa. Otra emisión es el 28, el 14 de mayo del 2009, y otra vez grado de instrucción superior, segundo año. Pero hay más. Es noticia tuvo acceso a las notas de Burgos en la universidad en la que se recibió de abogado, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Burgos ingresó en el puesto 35 en el año 2006, pero recién empezó a estudiar en el 2007, cuando asumió la gestión de San Juan del Urigancho. Con esto, ya es suficiente para decir que lo que había declarado ante la RENIEC en el 2006 fue completamente falso. Yo no he salido de vacaciones, yo trabajo a las 24 horas en esta municipalidad, de lunes a lunes, y no tengo descanso. Burgos dejó atrás su pasado y esta vez no jaló ni un solo curso, aunque obtuvo varios onces. Llevó tres ciclos por año y en algunos ciclos hasta ocho cursos. ¿Cómo hizo para estudiar tanto, mientras supuestamente era un alcalde que se dedicaba las 24 horas a trabajar en el municipio? La clave podría estar en que se trata de un pregrado a distancia. La universidad ha denunciado penalmente a Burgos por falsificación de los certificados de estudio, pero ninguno de sus representantes quiso dar la cara para este informe. ¿Usted se ha preguntado por qué la universidad no le ha quitado el título? Pero si la universidad lo está denunciando, la universidad lo ha denunciado, y no le quita el título, la pregunte por qué. Si yo veo que mi institución ha sido engañada, yo no espero un mes, ni dos meses para actuar. Yo actúo a las 24 horas siguientes. La Comisión de Ética del Colegio de Abogados también está investigando el caso, pero se encuentran atados de manos, pues no pueden quitarle la colegiatura hasta que la universidad decida retirarle el título. ¿Alguna vez usted en los casos que le han presentado a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, ¿ha visto un caso similar en el que, digamos, el acusado no ha determinado los estudios escolares? Sí, absolutamente. No. No sería un caso único, sui generis. No se ha visto en los anales. ¿Cuánto tiempo debería tardar esta investigación? Bueno, la investigación va a tardar, va a tardar, y eso sí lo tengo claro, no más de seis meses. Pero investigar el caso podría ser un poco complicado. Según este documento que le envía el Jefe de Archivo Central de la Universidad Garcilaso al Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, los certificados de estudios secundarios no forman parte de los expedientes de Burgos, porque no son considerados requisitos para la obtención del bachillerato. En este otro documento, enviado por el decano de la Facultad de Derecho, se indica que el certificado de notas se le devuelve a los estudiantes, pues la matrícula se realiza mediante Internet. Pero hay otro caso que podría poner a Burgos contra la pared. Nosotros hemos tomado cuenta de una denuncia en el cuarto juzgado con respecto al tema de los depósitos de la AFP Prima. De acuerdo a esta denuncia, desde el año 95 al 2007 no se han hecho los depósitos. O sea, se han cobrado a los trabajadores, pero no se depositaban a las AFPs. ¿Los trabajadores creen que están aportando para su jubilación están siendo estafados? Están siendo estafados. Y la AFP ya tomó conocimiento de esto y es por eso que hace este tipo de denuncia. El principal investigado por este caso es el exalcalde de San Juan del Brigancho, Mauricio Rabanal. Pero Burgos no se salva. Nosotros hemos hecho algunas consultas con personas que entienden mejor el tema y hacen un cálculo de casi 3 millones de soles con respecto a lo que no se habría aportado en aquel tiempo. Después que la AFP Prima denunciara directamente a Rabanal y Burgos a fines del 2010, el juzgado les dio orden de comparecencia restringida. Ellos solicitaron que se haga el cambio a comparecencia simple, pero según nos informaron en el cuarto juzgado de San Juan del Brigancho, el pedido fue rechazado. Es decir, Burgos aún tiene orden de comparecencia restringida. El juzgado fijó la comparecencia restringida con determinadas reglas de conducta, entre ellas la del impedimento de la salida del país. Y como lo hemos demostrado oportunamente, el señor Burgos a partir del 2010, 2011, 2012 ha viajado en diversas oportunidades. Para que nos quede claro, para que el señor Burgos pueda haber viajado fuera del país, él tendría que haber solicitado en cada ocasión la autorización de la jueza. Por cierto, ha tenido que solicitar la autorización del juzgado. Y que si él incumpliese esa regla de conducta, el juzgado de oficio debió de variar ese mandato de comparecencia restringida por la detención. Burgos afronta ya un pedido de suspensión por dos viajes al extranjero sin permiso del Consejo Municipal. Si a eso le sumamos que esos viajes se realizaron mientras tenía comparecencia restringida, su situación podría agravarse. Extraoficialmente, nos informaron que Burgos no había solicitado los permisos antes de salir. En estos viajes que ha efectuado el señor Burgos fuera del país, no se ha cumplido con solicitar el permiso correspondiente. Ese es el tema. Es decir, se había vulnerado ese mandato de comparecencia restringida. ¿Qué sanción le podría caer al señor Burgos por no haber pagado el dinero de las AFPs de los trabajadores? Bueno, una sanción de dos a seis años de prisión. Habría que preguntarle al alcalde Carlos Burgos, que es el representante administrativo de la municipalidad, primero, por qué no las ha depositado y segundo, dónde están. Otras AFPs también han entablado procesos contra el municipio de San Juan de Lurigancho por casos similares. Según fuentes al interior de la comuna, esta vez Burgos sí estaría preocupado porque las posibilidades de que sea sancionado son fuertes. ¿Crees que ahora Burgos sí tiene miedo de ser vacado? Yo no lo sé. Yo creo que, lo que sí creo es que tiene, existen los indicios suficientes para que se puedan hacer. Existen todos los indicios suficientes.